Que te llevo por años y que de malo tienes El amor que te tengo no te lo quita nadie Por ti daría la vida si así fuera preciso Si estás aquí conmigo es porque Dios lo quiso Que digan lo que quieran, que piensen lo que piensen Será tuya mi vida aunque mordure la gente Yo no me enamoré de ti, de los años que tiene Fue de tu corazón y así soy muy feliz Pero que pocos saben los que me conocen El amor tan bonito que vivo aquí contigo Te quiero y tú me quieres es más que suficiente Los años que yo tengo de mal no me los cuente Que digan lo que quieran, que piensen lo que piensen Será tuya mi vida aunque mordure la gente Yo no me enamoré de los años que tienes Fue de tu corazón y así soy muy feliz Pero que pocos saben los que me conocen El amor tan bonito que vivo aquí contigo Te quiero y tú me quieres es más que suficiente Los años que yo tengo de mal no me los cuente Te quiero y tú me quieres es más que suficiente Los años que yo tengo de mal no me los cuente Te quiero y tú me quieres es más que suficiente Te quiero y tú me quieres es más que suficiente Gracias.